La señora González, una mujer muy meticulosa, decidió enviar a su hijo menor Pablito a la tienda del barrio para comprar algunos víveres. Era una tienda tranquila y soleada cuando Pablito con su entusiasmo infantil se dirigió hacia la pequeña tienda de la esquina, llevando consigo una lista detallada de lo que su madre necesitaba. —¡Buenas tardes, señor López! —saludó Pablito al llegar a la tienda entregando el papelito arrugado con la lista de compras. El señor López, un hombre de rostro amable y voz pausada, revisó cuidadosamente la lista y comenzó a preparar los productos. Un kilo de naranjas, dos kilos de manzanas, pan fresco, un litro de leche y otros artículos fueron seleccionados y pesados meticulosamente antes de ser entregados a Pablito. —¡Aquí tienes, Pablito! ¿Está todo correcto? —preguntó el señor López entregando las bolsas cuidadosamente empacadas. —¡Sí, señor López! —muchas gracias —respondió Pablito aceptando las bolsas con orgullo. Con paso ligero y lleno de energía infantil, Pablito regresó a casa con las bolsas en la mano. Entregó todo a su madre, quien revisó rápidamente los productos antes de guardarlos en su lugar. Sin embargo, poco después de que Pablito regresara a casa, la señora González entró apresuradamente en la tienda con un gesto de indignación en su rostro. —¡Señor López! ¡Hay un error en la compra que le mandé a hacer a mi hijo! —exclamó la señora González, visiblemente molesta. El señor López, manteniendo su compostura habitual, escuchó atentamente la caja de la señora González. —¡Me ha vendido usted dos kilos de manzanas! Pero al pesarlas en casa, solamente había un kilo. —¡Esto no puede ser, señor López! —protestó la señora González, mostrando el papel con la lista de compras. El señor López asintió con calma y luego sugirió de manera amable. —¡Señora González! Tal vez sería útil pesar también a su hijo antes y después de enviarlo a comprar. La señora González frunció el ceño, confundida por la respuesta del señor López. Pero antes de que pudiera responder, recordó algo. Volvió a casa y miró a Pablito, quien jugaba tranquilamente en el patio con su perro. —¡Pablito! ¿Qué pasó con las manzanas que te pedí que trajeras? —preguntó la señora González con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Pablito, con una sonrisa inocente en su rostro, se rascó la cabeza y admitió tímidamente. —Bueno, mamá, es que me dio hambre en el camino y me comí algunas de las manzanas. La señora González quedó sorprendida por un momento. Se dio cuenta de que había asumido rápidamente que el error era del vendedor, sin considerar otras posibilidades. Una mezcla de alivio y vergüenza la invadió mientras reflexionaba sobre la situación. —¡Oh, Pablito! Deberías haberme dicho esto antes. Pero no te preocupes, lo importante es que entiendas, como yo, que no debemos culpar a otros sin conocer toda la historia. Entonces volvió a la tienda y le dijo al señor López. —Lo siento mucho. Parece que he cometido un error —dijo la señora González con sinceridad, mirando al señor López con una sonrisa apenada. El señor López asintió con comprensión sin juzgarla por su error inicial. Extendió una mano amistosa hacia la señora González, ofreciendo un kilo adicional de manzanas como gesto de cortesía. Ambos compartieron una breve risa mientras la señora González aceptaba agradecir a las manzanas adicionales. Salió de la tienda con una lección importante en mente y una anécdota para compartir con Pablito. —Enseñanza. Los prejuicios son juicios o actitudes que formamos sobre personas o situaciones sin tener suficiente información o experiencia. Pueden ser influenciados por estereotipos, experiencias previas limitadas o incluso por la manera en que nos han enseñado a pensar. El problema con los prejuicios es que nos hacen saltar a conclusiones rápidas y a menudo incorrectas, basadas en suposiciones en lugar de hechos concretos. Cuando tenemos prejuicios corremos el riesgo de juzgar injustamente a otros, como en el caso de la señora González. Su prejuicio inicial hacia el vendedor de la tienda la llevó a culparlo de un error que en realidad había sido causado por su propio hijo. Este tipo de situaciones no solo pueden causar malentendidos y conflictos innecesarios, sino que también nos impiden ver la verdad completa y entender las circunstancias reales detrás de los eventos. En cual, este tipo de situaciones no solo pueden causar malentendidos y conflictos innecesarios, sino que también nos impiden ver la verdad completa y entender las circunstancias reales detrás de los eventos. Es crucial recordar que cada situación y cada persona merecen ser evaluadas de manera justa y objetiva. Tomarse el tiempo para recopilar información completa antes de formar una opinión puede evitar malentendidos y fortalecer nuestras relaciones con los demás. En lugar de confiar en los prejuicios, es más constructivo mantener una mente abierta y estar dispuesto a considerar diferentes perspectivas antes de llegar a cualquier conclusión.